Fueron tantas noches que te hice feliz Yo te entregué todo el corazón Fueron tantas veces que te hice reír Pura sonrisa falsa Tú me dijiste que sí, en todo yo te creí Siempre pensé que eras tu todo, que no me harías sufrir Tú me dijiste que sí, en todo yo te creí Siempre seríamos los dos y no No fue así lo que sentí Era mentira por todo caí Y no fue así lo que sentí Era mentira Tantas mentiras Y yo me las creí Oye, oye Pero ahora Ahora yo soy feliz Sigue tu camino mujer Y yo seguiré el mío Hasta aquí fue Ahora regresas Cuando ya soy feliz Y no sé a qué Con el pretexto de que quieres volver Pero sé que olvidé que Tú me dijiste que sí, en todo yo te creí Siempre pensé que era tu todo, que no me harías sufrir Tú me dijiste que sí, en todo yo te creí Siempre seríamos los dos Y no No fue así lo que sentí Era mentira y por tonto caí Y no No fue así lo que sentí Era mentira y por tonto caí Y no fue así lo que sentí Era mentira Díselo, díselo, díselo 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 No fue en vano Yo te creí No fue verdad Lo que me dijiste Toda mentira Yo te creí Lo que sentí Yo te creí Yo te creí Yo te creí No Sa Díselo 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 Díselo